esta vez bárbara se instalará nuevamente en la casa de mario prácticamente maca quiere que vuelvan a ser una familia como lo eran antes pero esta vez la situación ha cambiado para ambos en el cual estaremos viendo pues que maca se quedará bastante desilusionada al saber que su madre y su padre ya no quieren tener una relación como familia sino simplemente ellos quieren verse como unos muy buenos amigos en el cual siempre quieren apoyarse en todo lo que tenga que ver con ellas pero déjame saber en un comentario ahora cómo crees que maca vaya a tomar esto que está pasando tú crees que vaya a aceptar lo que su madre y su padre quieren hacer déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día invitarte que te suscribas a este canal a que actives tu campanita notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre los últimos capítulos de mi amor sin tiempo y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien